Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. ¡Fuera, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Bienvenidos al vídeo donde vamos a directamente limpiar un poquito lo que viene siendo la comunidad de mierda, ¿no? Básicamente. Nos metemos en una partida Overwatch, donde supuestamente en examinar las pruebas vamos a tener un supuesto hacker. Un supuesto sospechoso del cual ha estado jugando varias partidas utilizando hacks y ha sido reportado en varias de ellas hasta este momento. Donde ha sido reportado muchas veces. Lo que tenemos que hacer es ser el juez. Bien, situación de la partida. Estamos en el mapa de caché competitivo. 5 contra 5. Estamos viendo el sospechoso que va 0-0-1. O sea, la ronda de pipas se le ha dado un poco mal. Se habrá llevado el tortoncio. Sin embargo, su equipo ha ganado la primera ronda, donde el lirio se ha volado a 3. ¡Venga! ¡Espabilen! ¡Que haya movilidad aquí! ¡Dálmata! ¡Se vuela garza! ¡Dálmata en los de Dálmata últimamente en todos los... No ha hecho nada el sospechoso. ¿Por qué el sospechoso no compra? Que lleva 7.600 puntos. Sospechoso, ¿por qué diantres no compras? Y diantres por no decir un taco. ¡Porque me cago en la puta! ¿Qué haces sin comprar? ¡Que llevas 8.000 euros! Bueno. No lleva nada. O sea, es que no puede llevar. No va cargado. No va nada cargado. A ver, como de repente de una ronda a otra, este tío no haga extremadas locunas, lo único que le vamos a poder reportar es por conducta molesta. Por plaza FK, por no comprar lo típico. Pero que llevas 12.250. Que te puedes comprar un chaleco, una OVP y una furgoneta para irte a punto de A. 15.800. No es como Lirio. Que Lirio lleva 15.000 pavos. ¿Pero qué hace esto? Dios. Pringao. Pringao. El sospechoso es un puto pringao. Y no compra. Eso sí ha dropeado algo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¡No ha dropeado! ¡Se ha pillado el obús! ¡Bien! ¡Por fin! Oye, ronda 6. ¡Ronda 6! Y ojo que Garza ha pillado el bot. Que ya del otro equipo tiene un bot. Está intentando hacer una especie de bunny hop raro. Porque esto no es ni bunny hop. Es una especie de intercambio. Una mezcla de... Como cuando te sale un chino negro. Una mezcla. Ahí rara. Bueno, primera baja. Ronda 7. ¡Vamos! ¡Vamos, sospechoso! Bien. Siguiente ronda. Empieza a jugar. Tronco. 0-0-5. ¿Se ha matado una OVP? ¿Por qué va a 0-0-5? Hostia, qué tío más troll. La madre que lo parió. ¡Es un troll! ¡Es un troll! ¡Míralo! O sea, tu cámara está siendo la más... Alá, vete a pastar. Trampas de precisión por las insuficientes. Trampas de precisión por las insuficientes. Y ojo que por primera vez podemos dar conducta molesta por estorbar deliberadamente a los compañeros de equipo descartado. Tratando de herirlos o ser herido por ellos descartado. No participando durante un largo periodo o perdiendo a propósito la partida. ¿Por qué demostrado más allá? Va con VSPS aún teniendo 15.000 de dinero. Que cuando lleva la OVP se queda parado. Que cuando lleva las caos se queda parado. Que no. Que enviamos veredicto. Oye, qué overwatch. Hijo, de verdad. ¡Examino las pruebas! Segundo overwatch. ¡Miras, mapa! ¡Miras! ¡Miras! ¡Miraje! Competitivo. Bueno, vamos a ver cómo se comportan. Es una partida bastante intermedia. Donde el sospechoso va al último del lado CT. Van 10-10. Supuestamente deberían de ganar. Pero, bueno. Lo vamos a ver. ¿Cuánta base lleva el sospechoso? Lleva 3.250. Se podría ver con M4. Y va solamente a Deagle. O sea, pueden llegar a pasar locuras en esta partida. Vamos a decir que tenemos otro parguela. Punto de B, hijos. Punto de B. Acaba de palmar el único tío que tenéis en B. No tenéis ningún tío localizado a la misma. Es horrible. O sea, le ha disparado en mitad de la caja. Y a pig de ratas. Por ratas parece que no viene nadie. Viene uno. Viene uno. ¡Ojo! ¡Ojo que de repente las pega! ¡Ojo que de repente las pega! Tienes uno en corta. ¡Ojo que de repente las pega! ¡Eh! Cuidado. La primera que hemos visto. Tostadora, ¿sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? Lo tienes a la izquierda. ¿Sabes dónde está? Va hacia la ventana. Tienes otro a la derecha. ¡Pique a algún lado! Me voy a morder y me voy a hacer daño. Cago en la puta. Oye, de verdad. ¿Qué es esto? ¡Venga! ¡Uno contra dos! Bien, por fin el sospechoso tiene jaleo. ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rápido se lo ha ido ahora, mira el tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! Y entra saltando, chico. Rango. Rango intermedio. Amigos, vamos a sacar una media. ¿Qué rango es esto? Vamos a ver esta vila que te la han plantado en la cara. Que debes de tener tíos a muerte por ahí. Que tu equipo solo ha visto a un enemigo. Que hay tres mínimo o cuatro. Ay, santo Julián. Bueno, de momento no veo a nadie. Ojo al suceso. No escucháis ni veis nada. Se escucha la bomba. Y aún te quedas cinco segundos parado diciendo. Hostia, si estoy en A y solo está a punto de ver donde la han plantado. ¡Va a ver la hostia! ¡De verdad! ¡Haz algo! Vamos a tener que ver un tercero por obligación, eh. Vamos a tener que ver un tercero Overwatch por obligación. Porque esto se me va a mí de las manos. No lleva nada. Ni está intentando. Es malo. Es malo. No sé por qué ha sido reportado. Desde luego no lleva nada. Le peta la bomba en la boca. ¡Ay, qué pringo! ¡Ay, qué pringo! ¡Ay, qué pringo! ¡Ay, qué pringo! ¡Ay, no hay gente tan pringada! No, ya no existen esta gente. Este vídeo es del 2013. No me lo creo. No, no, no me lo puedo creer. Trampas de precisión para las insuficientes. Trampas de precisión para las insuficientes. Otro vídeo de Trampas por las insuficientes. Conductamos esta por las insuficientes. Enviamos veredicto. ¿Qué cojones le pasa a esto? Se ha vuelto loco, verguacho. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Ronda 10-10. Venga. Ni para ti ni para mí. O incluso calentamiento. Vamos. Probablemente estamos frente a una SMUR. Probablemente. Y diréis, ¿por qué? Vamos a quitar absolutamente todos los rayos y todo. Me ha demostrado que sabe mirar. Me ha demostrado que se sabe mover. Y me ha demostrado sobre todo que sabe hacer prepayer. Cosa muy importante. Tiene aquí a la derecha el tablero. Cuidado que había minimizado. Cuidado que ha minimizado la partida. Vamos a ver. Tiene sabanjo allá abajo. Piqueo es bueno. Hace. Ay. Baiteo de salto para abajo para que pique. Justo ven de posición. Deja de mirar. De momento no lleva nada. O sea, sigue haciendo refire y disparos donde suelen piquear la peña. Y se va por el punto D. La primera que vemos punto D. Vamos a ver cómo se comporta. Pique a través del humo. Mira sacos. No hay nadie. Se aseguran. Supongo que hará típico tiro. O sea, y se va. Vaya por Dios. Mira que no lo podríamos haber pasado de puta madre. Hermano. Ojo, le viene el primero. Ni prefire. Ni nada. No, lleva la... Esto es como de ese Miguel. Con una pegatina. El pavo tiene inventario gratificante. Como para llevar chetos. Y es lo que os digo. Por la forma de jugar. No creo. Vamos a ponerse lo abuela. 3, 2. De momento el sospechoso. 0, 0, 5. O sea, el peor smurfer de la historia. Lleva con Aka. Vamos a ver si ya consigue la primera aquí. ¿No? Sospechoso. Aprovecha muy bien para avanzar. Tiene aquí. 4 de vida. 100% de vida. Deja uno tocado. No mata a nadie. 0, 0, 6. Entra para punto D. El primero. Falla todo. 0, 0, 7. Me voy. Dos horas después. O sea, este tío ha sido reportado por no matar. Supongo. Tal cual. O sea, cuando te toca un tío. Imagínate que sois cuatro colegas. Te toca uno. Que el pavo. Hemos visto que para nada era malo. Y resulta pues la típica mala partida, tío. Que el timing te afecta. Que piqueas bien pero no dispara bien. Reportado. Por mala suerte. Desde luego. Pruebas insuficientes. Trampas de visión. Pruebas insuficientes. Otro tipo de trampas. Pruebas insuficientes. Y por supuesto. Con esta molestad. Es que no ha hecho absolutamente nada. Para hacer a su equipo perder. Pero lo que os digo. Esto nos ha pasado a todos. No vemos la cámara de nuestro compañero. Jugamos cuatro. Nos toca un tío. Que va a 0, 0, 7. Y tú dices. Tío. Está trolleando. Porque no lo ves. Pero el pavo no estaba jugando mal. Enviamos veredicto. Y yo me voy. Me voy. O sea. Que Overwatch más raro. Como siempre chavales. Espero que os haya molado un montón. Like favorito. Y hasta la próxima. Adiós.